La asociación de los noventa piquete, cabrón. Bla, 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 bla. Vicky Watt. Ajá. Bla, bla. Bla, 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 bla. One, two, one, two. Super right. Aquí nos metemos melo. A cualquiera le mandamos y nos vemos. Ajá. Ten cuidado. Tenemos la croca en la mano. Aquí nos ponemos esa. Nos bajamos y te lo damos. Después que te matemos, hacemos un codito sano. No te voy a mentir, cabrón. Tráime dos tequilis y dos de black. A celebrar que esta gente se cayó ya. Me recuerdo que eso fue a carapela. Pedí dos pasos pa' atrás. Chambié la corte y después la dejé pegá. Uh, 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 uh. Montamos un corito sano. Quemando un habano con toditos mis soldados. En mi combo no olvidamos el que algún día nos dio la mano. Tampoco el que la soltó cuando la necesitamos. Hoy en día vivimos bien y no existen rivales. Querido en la calle, querido en residenciales. Llevo celebrando desde hace tiempo unos pales. Menos problemas y más billetes en la wallet. Would you feel me? Un poro sano por las bendiciones. También porque no están ninguno esos cabrones. Unas putas se prestaron y nos dieron ubicaciones. Y se murieron los jefes hasta los peones. Hasta los peones. Aquí todos metemos manos. A cualquiera le mandamos y nos vamos. Ten cuidado. Tenemos la croca en la mano. Aquí no cogemos esa. Nos bajamos y te lo damos. Después que te matemos. Hacemos un poquito sano. Oh, oh. You gotta be ready for this one, man. Empiezo la acción con el 1, 2, 1, 2. Ey, yo, ¿quién tiene más flow que yo? Gracias a Dios, porque no soy uno más del montón. Y sobreviví a las guerras de Ponce y Bayamón. Y no miento, el que sabe, sabe, estoy en lo correcto. Ahora todos quieren ser estos y a esto el que era hacia el templo. Irónico. Pero es que su odio es crónico, mongólico. Se origa allí como llengua y sinfónico. Stop, sigo siendo el rey del rap. Sigan intentando matarme como ustedes haciendo trap. Que no pueden. Y les duele, soy el más callejero. Y estos maleantes de redes, la verdad son bien fequeros. Miren, pendejo, no siga haciendo like ni video. Que salieron Tommy Jack y rápidos con el dedo. A mí no me hablan de gente que aquí todo el mundo mete mano. Y después que te matemos. Hacemos un corito sano. Aquí todos metemos mano. A cualquiera le mandamos y nos vamos. One, two, one, two. Ten cuidado. Tenemos la croca en la mano. Aquí nos ponemos esa. Nos bajamos y te lo damos. Después que te matemos. Hacemos un corito sano. No capiamos feca. Never. Never. Uh-uh. Mickey Wall. L-O-G, ey, ey. L-O-G. Ver indicando tempo. Ver indicando pa' Julia. No hacemos 90 piquete, cabrón. Ahora dímelo, G23. Gordo, Latin Music. Dímelo, Junior. Bitch, you and Scotty, what up? Desde La Boba, en el estudio. Homie. Homie. Yo. Ja, 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 ja. Y después que te matemos. Hacemos un corito sano. Sano, 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 sano.